El Real Madrid disputó un cómodo partido en la final de la Supercopa Española ante el Athletic Club. Al minuto 38, Rodrigo provocaba un gran desborde desde la derecha. Encontraba en la mitad a Luka Modric, que con un derechazo rompió la resistencia del portero Unai Simón, que nada pudo hacer ante el golazo del Croata. Así terminaba la primera mitad, pero el Madrid empezó a sentenciar en la segunda parte. Minuto 50, Benzema remataba al arco. Se encuentra con el codo del defensor del Athletic Club. El VAR intervino y el árbitro acudió a las pantallas para posteriormente sentenciar penal a favor del Real Madrid. El mismo Karim Benzema fue el encargado de marcar el tanto de la tranquilidad. 2-0 y de esta manera el Madrid se corona campeón de la Supercopa Española. Al minuto 87, el VAR nuevamente intervenía, pero esta vez a favor del Athletic Club. Penal y roja para Militao. Raúl García fue el ejecutor del penal, pero Thibaut Courtois se vistió de héroe y atajó al penal dejando su arco en cero. Dos años son los que se ha disputado la Supercopa en Arabia Saudita y estas dos veces el Madrid se ha consagrado campeón. De esta manera el Madrid Ancelotti arranca el 2022 y continúa con una temporada estupenda, jugando a un altísimo nivel, siendo líder absoluto de la Liga Española, eliminando de la Supercopa al Barcelona a su máximo rival y consagrándose supercampeón de España. Estamos a menos de un mes de jugar la ida de los octavos de final de Champions y su nivel no puede ser mejor, mientras que el PSG sigue con más dudas que certezas.